Dice Los number one de la copia urbana tropical Somos Chica Paz Hoy, igual que ayer Estoy aquí, reentrenar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que cambie por ti, comentará Que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Y que tú no me has embrujado Oh, 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 oh Caliporidad Si es veridad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que me está Soy feliz No, no rompas ese rumbo Tuve, quédate por siempre Junto a mí Si es veridad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que me está Soy feliz No, no rompas ese rumbo Tuve, quédate por siempre Junto a mí ¡Chica, pala! Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar esperando Tanto de ti No tardes más Por favor Que me desespero Si tú sabes bien Corazón Lo que significas en mí Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Oh, oh, oh Que imporidad Si es veridad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que me está Soy feliz No, no rompas ese rumbo Tuve, quédate por siempre Junto a mí Si es veridad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que me está Soy feliz No, no rompas ese rumbo Tuve, quédate por siempre Junto a mí Si no, no rompas ese rumbo Música 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 Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, déjame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, distraída mi amor, alegra mi corazón Todo me goza de ti Música Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca Como olas es tu lindo cuerpo, todo me goza de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca Como olas es tu lindo cuerpo, todo me goza de ti Todo me gusta de ti bonita Música Yo tendría sueños, ven dame un beso que tanto quiero Música Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca Como olas es tu linda boca, como olas es tu lindo cuerpo, todo me goza de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca Como olas es tu lindo cuerpo, todo me goza de ti Música Sobre mis hienes brillan las gachas que deja el tiempo Música Y de la vida tengo un montón de conocimiento Hoy te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Y así pasarnos noches y días con mi experiencia Pues me sobra valor Y te confieso ahora Y te confieso ahora Que sabré hacer de ti La gran señora Sé Sé Que junto a mi Tú eres muy pobre Sé Que en realidad Yo soy mas viejo Yo te puedo amar Cuando tu quieras Para hacerte feliz Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo ni sincera Y así por siempre serás mi amante, mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Música Y aquí conmigo ni amor ni nada Mi cœur No te falta nada Y presiento Que hasta mi corazón Ha llegado el amor Música Sé que junto a mí tú eres muy pobre Sé que en realidad yo soy más viejo, pero te puedo amar Cuando tú quieras, para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo y a mí sincera Y así por siempre serás mi amante, mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Vengo a decirte que me voy Y nunca más te volverás a creer Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió Vengo a decirte que me voy Y nunca más te volverás a creer Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió 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 Sal y agua, nuestro idilio se volvió